Es un kilo. Entré que era la división que estaba haciendo y yo, eso es imposible, ¿no? Ese sí es un kilo. Sí. De estos sí nos dieron dos kilos y yo creo que los tomates nos dieron menos, eso. También dos kilos por hoy. ¿Qué onda amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video. Pues en esta ocasión los famosos se molestaron con producción porque dicen que les faltó comida, ya que comentan que los estafaron o de cierta manera les echaron menos jitomates. Comentan que esos los tenían bien medidos y dice Rome que supuestamente habían pedido entre todos tres, los dividieron pero no le tocó a cada quien un kilo, contando también a Cristina porque ella también había pedido. Dice que yo creo que de tomate les dieron dos cuando ellos habían pedido tres. De los limones no hubo problema pero de los tomates sí. ¿Un kilo de limones? Sí, mira. Bueno y hay que guardar esto. Nada más cuiden nada. ¿Otra bolsa? Sí, yo lo cuido. De lo que sea. No, solo la de limones. Nosotros tuvimos dos kilos porque tres no había. Ya está. ¿Sabes qué? O ponemos a la bolsa de la ansiedad después. Y pues ahí escuchamos a Bebesita que dice que incluso hasta la bolsa tenía que eran creo que dos kilos. Entonces pues ahí se molestan con la producción porque les quitaron un kilo. Seguramente lo van a ir a hablar con la jefa ya que en ocasiones pasadas ha ocurrido lo mismo. De que no les mandan completo. Ocurrió hace dos semanas me parece con la leche que literal les quedaron debiendo leche los de producción a los famosos durante dos semanas. Entonces si llega a pasar, si es recurrente que pase esto de que no les llega la despensa completa a los famosos. Y obviamente ellos tienen que recordar muy bien lo que pidieron precisamente para que no pase esto de que después no tengan los alimentos que ellos pidieron. Pero bueno, déjame saber en los comentarios qué te ha parecido esta temporada de la casa de los famosos. Sin más no olvides suscribirte al canal, dejar tu like en este video y compartirlo con todos tus amigos. Gracias por ver el video.